A ver, otro tema importante. No hay sillas, ¿eh? No montaron sillas ni gradas para el público. Si usted quiere ir, póngase zapatos súper cómodos. ¿Y qué le recomiendo yo? Lleve su sillita. Me preguntaban, en realidad, en la zona a la que puede entrar la gente, porque la gente en realidad puede ver el desfile en la zona del Boulevard 5 de Mayo. La gente no puede verlo en la zona del mausoleo del General Zaragoza. Es la zona oficial. Ahí hay un cerco de seguridad tremendo, porque está López Obrador. Pero la gente, en realidad, puede verlo en el Boulevard 5 de Mayo. ¿Más o menos a qué hora se estará pasando el desfile por el Boulevard 5 de Mayo? Si bien nos va, 11 y cuarto de la mañana, aproximadamente. ¿Hay que llegar temprano? Sí. Si usted quiere estar en primera fila, hay estas vallas de acero que impiden el paso de las personas. Si usted quiere estar a esta hora, si quiere usted estar en la línea de acero, en la valla, bueno, pues entonces, finalmente, lo que tiene que hacer es llegar muy temprano. Hay personas que están llevando sillas, que yo creo que van a rentar esas sillas, pero oficialmente no hay como tal una renta de sillas. Entonces, ¿tendría que llegar temprano o tiene que llevar su propia sillita? Así, a esta hora, así se encuentra justamente a esta hora, a esta zona.